La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, señaló que Sinambre prospera Juquila, prospera Oaxaca y prospera México. Esto durante su visita al Santuario de la Virgen, que al año recibe más de 2.5 millones de peregrinos en el marco de una entrega de apoyos de los diferentes programas sociales. Manifestó que Oaxaca es un estado grande en cuanto a cultura, gastronomía y tradiciones, un regalo invaluable de las comunidades indígenas para México, donde su riqueza es más grande que sus problemas. Acompañada del presidente municipal Manuel Sánchez León de la directora de CDI Nubia Mayorga Delgado y del director general del ICONS, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, la secretaria de Desarrollo Social dio cuenta de los compromisos cumplidos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en materia de apoyo a adultos mayores, seguro de muerte materna, la evolución al programa Prospera y la Cruzada Nacional Sin Hambre, que así como las reformas constitucionales ya impactan en los bolsillos de los mexicanos, aseguró. Oaxaca es más grande que sus problemas. Oaxaca es una tierra que le aporta al país su riqueza, su tradición y su cultura y eso hace muy grande a México. Muchas gracias por toda esta aportación a la historia y a la cultura de nuestro país. Con la leche liconza que, como decía Héctor Pablo, nuestro director general, aquí en Oaxaca se ha multiplicado al grado de que tenemos más de 223 mil beneficiarios que ahora consumen esta leche, que vale 4 pesos con 50 centavos, que es la leche más barata de México y es la leche mejor, la mejor leche de México por lo que contiene. Por su parte, el director general del ICONSA, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, destacó que a partir de aquí y a partir de ahora vamos a empezar a soñar en grande, al referirse a los apoyos que el Gobierno de la República por instrucciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, le manda a los oaxaqueños a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Ramírez Pugaleiva reconoció el trabajo del presidente municipal de Santa Catarina Juquila, Manuel Sánchez León, para aterrizar en este municipio indígena de la zona chatina. Programas como LICONSA, que contaba solo con una lechería y 300 beneficiarios, y ahora por instrucciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, hay seis lecherías y más de 1.300 beneficiarios, condición que se replica en todo el estado donde se ha triplicado el padrón de beneficiarios LICONSA. Aquí, secretaria, en el caso de LICONSA, solamente había una lechería y 300 beneficiarios. Hoy tenemos seis lecherías y más de 1.300 beneficiarios que hemos podido construir a lo largo de un año y medio. Y vamos por más en Juquila, tierra de fe, tierra de sueños, tierra mística de la costa oaxaqueña, porque a partir de aquí y de ahora vamos a empezar a soñar en grande. LICONSA